Hola chicos, mi nombre es Neku, solamente ya salió una nueva actualización de Adon, mi gente, no se lo van a creer Salieron dos nuevas mascotas navideñas y están que flipan Bueno, se vean esta precisura que tengo aquí a mi lado, pues es el ayudante de Santa y no sé si se dieron cuenta Pero ya es adulto gente, completamente adulto Así que lo que quiere decir es que mañana subiré un nuevo video haciéndolo neón y también voy a hacer neón al reno ya que ya está adulto Mañana video especial de Deku Sam haciendo neón a nuevas mascotas, así que atentos Bueno, ahora sí gente, antes de empezar con este video, les invito a que se suscriban a mi canal y que den un suculento like Y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les dice cada vez que suba un nuevo video Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con el video Bueno gente, vamos a ver estas dos nuevas mascotas que están muy chulas, la verdad es que me llama mucho la atención Todavía no lo he visto, pero la curiosidad me mata Vamos a verlo gente A ver, a ver Vale gente, ya llegamos y miren esto, si está increíble Aunque, ¿qué es un Elf S-Ray? Bueno, mejor de iré, Elf S-Rex Y el otro es, a ver, a ver Elf S-Rex Ah, ya, ya sé cuál es este Se supone que del lado es un cuerpo spin o eso es un sónico, el Priest Pero todavía tengo demasiada curiosidad ¿Qué es Elf S-Ray? No entiendo qué significa No entiendo qué significa, ¿saben qué gente? Voy a pedir ayuda con mi fiel amigo Google Traductor Bueno amigos, ahora sí, ya lo comprobé, ya sé qué significa Elf S-Ray, ya que mi fiel amigo me dijo, o sea, Google Traductor me lo dijo Y significa Musaraña Elfo La verdad es que no entiendo Pero vamos a verlo Ah, cierto gente, ¿cómo se pronuncia Elf S-Ray? Bueno, vamos a comprobarlo justo ahorita A ver, a ver Elf S-Ray Ay, no entendí nada La verdad, a ver, solo entendí Elf S-Ray Elf S-Ray A ver, a ver, vamos a probarlo Elf S-Ray Vaya, qué buen Open English Bueno, ahora sí gente, vamos a ver qué significa Bueno, vamos a ver qué es una musaraña A ver, a ver ¿Pero qué es esto? Bueno, está muy tierno Y ahorita me acabo de dar cuenta que ya sé qué es esto A ver Yo me vi un documental el 19 de diciembre, eh No entiendo todavía porque hay una gran diferencia Esta es la musaraña de la vida real ¿Pero qué es esta cosa? Eh, eh, a ver, a ver Su, parece, sinceramente parece una ardilla Una ardilla gente, un, un zorrillo Pero miren acá Acá tiene la nariz un poquito larga Y su color es muy, muy diferente Aunque también parece como un oso hormiguero Sin terramente Gente, ¿no les parece mucha casualidad? Yo el día 19 de diciembre vi un documental de musarañas Y justo días después Adonmi saca una nueva mascota Que es la musaraña ¿No les parece muy raro? Vaya dato perturbador Eso es muy iluminante Adonmi, ¿estás vigilándome de lo que yo veo en la televisión, eh? ¿Eh? Quiero una buena explicación Ah, cierto gente, acabe de ver algo raro aquí en estas imágenes ¿Qué rayos es esta cosa? Es una musaraña muy mutante Miren, ¿qué es esta cosa? Bueno, aquí dice elficología Espero que cuando se la puedan montar se paren dos patas ¡Ah! Bueno, bueno, continuemos Por favor, párate en dos patas cuando te montes, amigo No me decepciones Bueno, aquí está el siguiente animal O la siguiente mascota Que es un negrizo, eh Es el Prisas Aunque no debería de tener espinas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigo? Aunque es muy pachochito Jeje Bueno, vamos a comprarlo A ver, primero a la musaraña Musaraña Bueno ¡Veinti... ¡Veintitrés mil! Bueno, está un poquito barato, eh Bueno, bueno Aquí está la musaraña Me gusta Miren estos gorritos Es todo un elfo Bueno, gente Ahora vamos a darle la posición, por favor Párate en dos patas Toma, amiguito Toma Vamos, no me decepciones A ver No, no se paró en dos patas Aunque Sí que es muy tierno, eh Me gusta, me gusta Mírenla Oh, pero miren cómo camina Camina muy rápido Vamos a verlo afuera Vamos a verlo afuera Mírenlo Miren, 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 miren Camina demasiado rápido Va a la velocidad de la luz Aunque la cola no se mueve Es muy raro Pero las patas, miren Miren, gente Es increíble Miren cómo camina Pero miren Aunque no La verdad es que no parece que camina Pero parece que corre Pero corre a la velocidad de la luz Pero va a la velocidad de la luz Esto es mejor que el halcón milenario Mírenlo Mírenlo ¡Wii! Aunque, gente Cuando camina parece como que si quiere ir al baño Ser el uno o peor aún Del dos Parece que ya no se aguanta Miren, está haciendo el baile del pis Oh, necesito ir Vamos, vamos Oh, ¿qué anda, Robin? Oh, haciendo el baile del pis, viejo Genial Adoro ese baile ¿Están haciendo el baile del pis? ¡Yo inventé ese baile! ¡Oh, sí! Bueno, bueno, bros Ahora sí llegó el otro momento Para darle la poción de volar Por favor, no me decepciones, amigo mío Bueno, ahora sí, bros Vamos a darle la poción de volar La verdad es que quiero verte, amigo Vamos A ver cómo lo bebe Parece como que se está bebiendo un... La del agua del retrete Bueno, ahora sí, bros Vamos a ver cómo se vuela Vamos, vuela rápido Sí, mejor que el halcón milenario Bueno, es mejor verlo montar Pero miren, está increíble Vamos a verlo Miren ese gorro Veo su cascabel Aunque, gente Algo se me olvidó de ponerle Se me olvidó de lo más esencial Su nombre Vamos a ponerle Harry Harry Miren, bros Miren ese gorrito navideño Está increíble Aunque la nariz No se parece como toda una musaraña Pero miren este gorro Está un elfo Me llenas de orgullo, amigo mío Pero, gente Ya llegó el momento Para ver el nuevo anime Bueno La otra mascota Que es el erizo Vamos, vamos Creo que este erizo va a ser el prisas En persona Bueno, bros Ahora sí llegó el momento Para ver cómo será el erizo Vamos a verlo Venga, venga Aquí está Miren 80.500 galletas de jengir Miren qué bueno que tengo 119 Ya que he farmeado demasiado, bros Demasiado Vamos Pero mírenlo Y, gente Por si acaso Si no saben diferenciar Un erizo Y un cuerpo spin Pues Somos iguales Ahora sí Vamos a comprarlo Y mírenlo Ah, bueno Sí tiene como algo En las espaldas Pero no parece espinas esto, gente Pero me gusta, me gusta Mírenlo Es bellísimo esto Y miren el gorrito Con su pequeño cascabel Es como la musaraña A ver Vamos a darle la poción De montar A ver Vamos a ver cómo lo toma Mirenlo Es muy tierno, es muy tierno Ah, permita, amiguitos Ah, wow A ver, a ver Ah, eso sí Pero primero vamos a ponerle un nombre Mmm, pensemos Tengo un buen nombre El Prisas Por favor que no me salga censurado Ah, perfecto, gente Está realmente no censurado Y bros, seguro se están preguntando ¿Por qué El Prisas? Pues es por esto Por la nueva película de Sonic En España se llamará El Prisas Es como de bromas Pero esta vez El Prisas Bueno, vamos ahora a darle un paso Oh, la, la, gente Pero está bellísimo Miren cómo camina Mírenlo Aunque debe ir rápido Entonces, ¿por qué le puse El Prisas? Vamos, amigos Demuestra tu don Otra pregunta que no tiene tanta lógica Y siempre lo he hecho en algunos videos Es ¿Cómo mi personaje sobrevive si me estoy sentando en espinas y mi trasero sobrevive? Bueno, esto también tendrá muchas respuestas Pero mi reino, mi reino es perfecto, es perfecto Está bellísimo este animal ¡Vámonos! ¡Wiii! Aunque me pregunto Si ya termina el mes de diciembre Si seguirán teniendo estos hermosos corritos Pues no lo sé, pero tengo demasiada curiosidad Bueno, creo que le voy a dar la posición de volar Esta vez sí quiero verte, amigo Ahora sí Vamos a ver cómo ves Pero mírenlo, es bellísimo cómo lo ves, amiguito mío A ver ¿Por qué siempre esto? Mírenlo Pero es que no combina Es muy regordete como para tener estas alas ¿Por qué? ¿Por qué, Adonmi? ¿Por qué siempre tienes esto? Y también otra cosa más ¿Por qué veo la luna en vez del sol? ¿Por qué? No tiene sentido esto ¿Por qué? Bueno, bros A pesar en que las alas sean rosadas Lo veo muy cool Está muy pachochito Aunque saben algo raro Es que casi la mitad de las alas Están siendo comidas por su estómago Bueno, bros Está muy increíble Miren, aquí está todavía su gorrito Pero vamos a verlo Cómo es su carita Mírenlo Bellísimo Aunque se mueve demasiado al volar Pero es bellísimo Me gusta, me gusta mucho Aunque saben, hay que ponerle una nueva mejora A ver El Pris Pris Prisas Juniors Mejor aún Bueno, bros Déjenme en sus comentarios ¿Cuál de estas mascotas les ha gustado? ¿El la musaraña? ¿O el Prisans? ¿O lo he dicho como ustedes le digan? Bueno, gente Déjenme en los comentarios ¿Cuál mascota les gustó más? ¿Y cuál mascota les gustaría en que haga neón? Y bros Estén atentos a mi canal Porque mañana subiré el nuevo video De haciendo neón al reno Y al perro de Santa Claus Haciendo los neón, gente Sería muy chulo, ¿eh? ¿No lo creen? Bueno, bros Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden dejarme un suculento like Y activen la campanita de notificaciones Para que YouTube se te caiga Es que sea un nuevo video Y gente Por favor Déjenme en los comentarios ¿Cuál mascota fue su favorita? ¿La musaraña? ¿O el prisa? Bueno, bros Ahora sí Chau Hasta la próxima Coman frutas y verduras A cierto, bros Comencegan a mi servidor de Discord, bros Que está Que está En la descripción de este video A cierta gente También siganme en mis redes Ustedes que es Instagram Facebook Y Twitter Ahora sí, gente Si nada más que decidir Coman frutas y verduras Les he hablado de Kusam Y les deseo Buenas noches Y bola de nieve Adiós Discúlética Cvordan Sacrifications C beauty Bárbara Rodrigo Bárbara 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 ¿Se hace